¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Magic tiene más de 30 años, existen más de 30.000 cartas únicas y ha sido un juego que ha revolucionado completamente el mundo del entretenimiento desde principios de los años 90. Para muchos de nosotros ha marcado nuestra vida y me he preguntado qué pasaría si mirásemos de forma aleatoria cartas de la historia del juego y digo de forma aleatoria en el sentido más estricto. Tenemos la suerte de que mcgpix.com no me pagan, no es publicitario ni nada por el estilo, pero es que esta página me gusta mucho y funciona muy bien. Tenemos la suerte de que tiene todas las cartas de Magic, todas las imágenes y realmente muy bien organizado, muy bien ordenado. Para mí es mi favorita y en la que mejor resolución también tienen las imágenes, más calidad y eso me gusta mucho. Pero es que tiene además algunas cositas como por ejemplo que puedes buscar por el nombre del artista, puedes buscar temas de reglas, tiene todo el oráculo, todas las reglas de Magic, por sets, tiene todos los sets, por pequeños que sean o raros que sean, e incluso un trivia, es decir, curiosidades de la historia de Magic muy curioso, muy interesante. Pero el botón del que vamos a hablar hoy es el de Random Card, carta aleatoria, y me gustaría ver qué sale y qué podríamos decir de esa carta. Creo que puede estar curioso, lo he estado probando un poquito, he dado cinco o seis veces al botón y me han salido cinco o seis cartas de las cuales tenía algo que decir. Así que vamos a darle ahora a ver qué es lo que pasa. Ya veréis, seguro que lo doy ahora y me empiezan a salir islas y montañas todo el rato, pero esperemos que no sea así. Vamos a darle a ver qué pasa. Primera carta aleatoria. Veis una carta de estas insulsas, Crobican Mist, que es bueno, ni más ni menos que de Coldesnap, pues ya tenemos algo que decir. Coldesnap fue una... Aunque bueno, realmente esta versión en particular, este Crobican Mist, fue reeditado en un producto específico de mazos preconstruidos Jace contra Brasca. Un mazo preconstruido de Jace, otro mazo preconstruido de Brasca, te lo comprabas y ya tenías dos mazitos, listos para jugar, para jugar con quien sea. Están muy bien este tipo de productos, me gustan mucho y son muy orientados a jugadores casuales. Pero mirad, os voy a hablar de Coldesnap. Originalmente esta carta salió en Coldesnap por dos, asterisco, asterisco, tipo de criatura, ilusión, vuela, su fuerza y resistencia son iguales al número de ilusiones en juego. O sea, es para el mazo de ilusiones tribal. Nunca ha existido el mazo tribal de ilusiones, pero esta es una carta que obviamente podría ser buena en un mazo tribal de ilusiones, porque no podría ser bastante grande. Pero bueno, a lo que iba. De lo que estábamos hablando antes es de que esta carta fue editada originalmente en Coldesnap, la colección de la vergüenza, de la cual ya hemos hablado en alguna ocasión aquí en el canal. Y es que esta edición Coldesnap nos quisieron hacer creer, luego ya se descubrió que era todo falso y mentira, que procedía de unos archivos perdidos, que encontraron, os lo juro, tal cual así lo contaron, en unas oficinas perdidas, antiguas, donde estaba trabajando Richard Garfield originalmente en la colección Ice Age, la colección del hielo original del año 95, y preparó pues una expansión de ese Ice Age, una segunda colección de ese universo, y nunca llegó a salir, porque por motivos de lanzamiento se acumuló el trabajo y tenían que lanzar otra colección y dijeron bueno, pues Coldesnap queda ahí en el olvido, se olvidaron de ella, y diez años después pues se la encontraron Coldesnap y nos dijeron eso, no, estos son los archivos secretos perdidos de Richard Garfield, una colección que él quiso hacer y nunca lanzó, y esa fue un poco la promoción que le hicieron a esta colección para que la comprásemos, porque esta era la cuarta colección del año, en unos tiempos, 2006 como hemos visto, que era de esta colección, en estos tiempos sacaban tres colecciones al año, ¿vale? septiembre, febrero y junio, y ya está, pues se sacaron de la manga, casi por primera vez en la historia del juego, una cuarta colección ese año, programada para julio, me acuerdo perfectamente de esa colección y de las presentaciones que hubo, me acuerdo donde las jugué y las partidas que jugué, me acuerdo muchos detalles de aquello, porque fue una época en la que estaba yo muy metido en el juego, muy inmerso en Magic, y bueno, fue un caso muy curioso de historieta inventada, que luego ya al final con los años han confesado que sí, que efectivamente era falso, se lo inventaron, y Randy Weller, que era el director en aquel momento de, creo que de, no sé si de desarrollo del juego o de diseño, tenía un puesto importante, fue el encargado de hacer ese anuncio que luego resultó a la postre ser falso, y bueno, fue una época muy curiosa, muy polémica, y una colección que luego además sí que tiene unas poquitas joyas, la verdad es que ha pasado la historia de Magic por unas poquitas cartas muy buenas, que han cambiado metajuegos completos, pero en general una colección que se sacaron de la manga, se inventaron, crearon las cartas ese mismo año para meter una cuarta colección, casi como experimento, a ver si nos podían meter cuatro colecciones todos los años, y ya sabéis que a día de hoy sí lo hacen, ¿no? Cuatro por no decir muchas más, pero son cuatro colecciones que están legales en estándar. Venga, otra carta aleatoria, mira, ya veis como algo hemos podido decir de esta carta, no por la propia carta en sí, que no dice nada, no tenía casi nada de relevante, salvo, bueno, lo de Jace contra Chandra, contra Braska, perdón, este tipo de productos que sacan de vez en cuando, que están bastante bien preconstruidos, por la carta en sí no, sino por la curiosidad de Coldesnap. Venga, siguiente carta aleatoria, Manglehorn, por tres es un 2-2, que cuando entra en juego puedes destruir un artefacto, o sea, es bueno, porque es un 2 por 1, es una carta jugable incluso para formatos construidos, y los artefactos de tus oponentes entran en juego girados, pues realmente es una carta bastante buena, como podéis ver aquí, de la... de Amon Kett, iba a decir, iba a decir Fendikar, se me iba la olla, de Amon Kett, y luego, bueno, lógicamente para Magic Arena salió en Amon Kett Remastered. También aparece en Mystery Booster, bueno, los Mystery Boosters aparecen con este simbolito aquí abajo, aquí abajo a la izquierda, a diferencia de la Amon Kett real, como podéis ver, la única diferencia en la carta es simbolito de Amon Kett, y si vamos a los Mystery Booster, pues aquí los tenemos. Los Mystery Booster son este tipo de sobre especial promocional de eventos, ¿vale? Los suelen regalar o dar como premios en determinados eventos, y tienen cartas, pues, de toda la historia de Magic seleccionadas. Nunca he abierto ninguno, la verdad, y bueno, como es Magic físico y llevo ya unos años descontado en Magic físico, no sé exactamente el contenido, pero vamos, que suelen tener cartas de toda la historia de Magic, al menos hasta ese punto tengo conocimiento, ¿vale? Por ejemplo, salió en 2020, 13 de marzo 2020, la verdad es que, como os digo, esta página es que es súper, súper completa, y tiene, como podéis ver aquí, un total de 1.936 cartas posibles, 129 de ellas son nuevas, pero imagino que las cartas nuevas son este tipo de cosas, y dices, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué son estos dibujos? Pues estos dibujos creo que son versiones, si no recuerdo mal, o esto es un de broma, no, esto son cartas de broma, estaba pensando que lo mismo eran versiones de cartas que luego posteriormente acabaron haciendo, aunque si no puede ser, puede ser, os digo, los nombres son de broma, ¿de acuerdo? El dibujo es de broma, pero son cartas de testeo, son cartas que ellos hacen cuando están desarrollando o diseñando una nueva colección, dibujan una cosita cualquiera, le ponen un nombre gracioso, pero el texto de aquí dentro es el texto de desarrollo de alguna carta que luego más adelante sí que llegó a existir, por eso veis lo de test card, pues mira, ya comentamos lo de, no lo de los Mystery Booster estos, si veis Convention Edition, de convenciones, de eventos o de lo que sea, sino precisamente por las cartas estas que son de, bueno, solamente han aparecido en los Mystery Booster, pero que son cartas curiosas de testeo, ¿no? Cartas que, bueno, pues no tiene por qué haber salido así la carta luego cuando la lanzaron y pues son cartas que a lo mejor incluso ni siquiera han llegado a existir, ¿no? Y aquí dicen las cartas Bandings, Sliver, Bainslayer, Aspirant, Five Kit, blablabla, se parecen a o están relacionadas con el compañero de manada de Ahani, ¿no? Creo que es a lo que se refieren. Son cartas, fijaos, que ganan fuerza, volar, dañar primero, vínculo vital, etcétera, etcétera, están relacionadas con ganar vida y con el compañero de manada de Ahani carta que sí que conocemos bastante porque, bueno, es una carta de los últimos años, pues ha visto juego relativo en estándar y en otros formatos similares. Venga, otra carta aleatoria. Fecundity, fecundidad. Esta carta sí que ha sido importante en la historia de Magic para mazos de combo. Siempre que una criatura va a un cementerio desde el juego puedes robar una carta. Determinados mazos, ha habido diferentes combos con fecundidad pero pensad en un combo, por ejemplo, que tiene la posibilidad de poner criaturas infinitas en juego o sacrificar criaturas infinitas de alguna manera porque es una criatura que a lo mejor al morir, al ir al cementerio, vuelve al juego, ¿vale? No voy a entrar en el combo exacto para no explicarlo e irme muy por las ramas, pero podéis imaginar que hay mazos que tienen la capacidad de sacrificar infinitas criaturas, por tanto robar infinitas cartas y ahí ya las posibilidades son infinitas para combar. Ha habido bastantes mazos de fecundidad originalmente lanzado en Saga de Urza y luego editado, pues eso, en esta octava edición que fue colección básica. No sé de qué año es la octava edición. 2003. Ah, bueno, sí, claro, qué narices. La octava edición es bastante fácil saber qué año es porque es el año en el que empieza Modern, el año 2003, cuando justo el verano en el que salió, estaba edición y luego ya en septiembre, al final del verano, Mirrodin. Y luego, pues bueno, salió en Saga de Urza originalmente, aquí lo tenéis mucho más bonito en borde negro, ¿verdad? Con este estilo de carta antiguo, qué bonito es. Battle Royale, ¿qué era Battle Royale? No sé qué era Battle Royale, alguna edición extraña, no tenemos más información, del 99. Creo que es una edición de estas de verano, no sé si preconstruida o no, pero bueno, con 136 cartas disponibles. Yo es que creo que nunca llegué a ver lo de Battle Royale, no sé si siquiera en España llegó a ser lanzado de alguna manera oficial. Veamos otra carta aleatoria, Random Card. Ahí está, Stonewood Inbooker. Por 2 es un 2-2, pagando 8, gana más 5, más 5. Carta original de legiones. Estaba diciendo que no es de Dominaria Remaster, Dominaria Remaster es la colección, bueno, que acaba de salir. No, que salió hace... ¿Cuándo salió Dominaria Remaster? Ah, no, sí, sí, es la que acaba de salir. Estaba yo aquí liándome, sí, sí, es la que acaba de salir hace recientemente, bueno, hace un año, hace un año, la Dominaria Remasterizada, el año pasado. Es que claro, este año han sacado la Ravnica Remastered y como yo no juego físico, las estaba mezclando. Pensaba que este año había sido Dominaria Remastered y el año pasado Ravnica Remastered. No, no. Este año, ahora hace unos días han sacado Ravnica Remastered y el año pasado sacaron Dominaria Remastered, que es una remasterización de cartas seleccionadas del plano de Dominaria, es decir, no son cartas específicas de una colección concreta, sino de todas las colecciones que hayan hecho referencia al plano de Dominaria, que es el más famoso y el más importante de toda la historia de Magic. El año pasado lo hicieron, no este año, perdón, lo hicieron con, lo han hecho con Ravnica, que es seguramente otro de los planos más importantes y vamos a ver la historia de Magic, ya a estas alturas al que más veces hemos recurrido. Y han sacado cartas de todas las colecciones pertenecientes a dichos planos, pero originalmente, como digo, es de Legiones. Y Legiones, no hace falta que mire fecha, porque sé que Legiones es de de febrero de 2002, 2003, febrero de 2003, para ser exactos. Mira, vamos a comprobar, a ver si he acertado. ¡Ay, sí! Febrero de 2003. Vale, ahí acerte con la fecha. Estas cartas, obviamente, eran un ciclo, una por cada color, y no eran especialmente buenas. Por dos son dos dos, con una habilidad de pagar ocho, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que para limitado no son malas, porque por dos es un dos dos, es un oso. Por dos son dos dos y es un oso, típico oso pardo. Pero tiene una habilidad extra que no es desdeñable, ¿por qué no? A veces algunas partidas se alargan y llegas a ocho de mana. Y por cierto, esta carta también funciona con mana infinito, con mana infinito pega infinito, ¿no? Es gracioso. Poco más puedo decir de esta carta, no es una carta, la verdad es que muy, muy importante. Luego, como podéis ver, aquí sale un otro Duel Deck. En el Duel Deck de Anthology, pues dos mazos. No sé qué contendría el Duel Deck. El Duel Deck de Anthology. Duel Deck Anthology. Vale, era una antología, serían varios mazos. No serían exactamente dos, ¿no? Supongo. Bueno, el caso es que también fue reditado en el Duel Deck, aunque no se llamaba Duel Deck de Elfo. Así se llamaba, sí. Aunque aquí no lo ponía, sí que se llama así. Duel Deck de Elfos contra Goblins. Así que era uno de los elfos del mazo de Elfos. Venga, siguiente carta de la teoría, a ver qué sale por aquí. Windstorm, o esta carta, sí, que es muy, muy famosa, histórica. Se ha jugado muchísimo. Se jugó muchísimo en los primeros tiempos de Magic, ¿de acuerdo? Porque era una forma de matar todas las criaturas voladoras, y había muchas criaturas voladoras, y no había muchas formas de matarlas, y por ejemplo, una de las criaturas más importantes del juego, pues era, por ejemplo, el Ángel de Serra, sin ir más lejos. Y esto mataba a Ángeles de Serra, mataba a Flying Men, por uno era un 1-1-1, se jugaban, y mataban al Serendip Efrit, que por 3 era un 3-4 vuela. Windstorm, una carta que también en estándar, cuando ha estado disponible en estándar, por ejemplo, en el estándar del 2010, estándar del 2014, ¿veis? Yo recordaba que en estos estándar se jugó el Windstorm de banquillo, porque había algún mazo de voladoras. Luego fue editado en Cans of Darkir, ni me acordaba de esta reedición, porque luego ya con el paso de los años, pues ha ido pasando un poquito de moda. Mira, también en el Duel Deck de Garg contra Liliana ha estado reeditada. Y otra vez en el Duel Deck este anthology que hemos comentado antes. Vale, entonces estoy confundiendo el Windstorm con otra parecida, ¿vale? Había otra carta parecida que sí que estaba al principio de los tiempos de Magic, y ahora no recuerdo, el nombre era muy parecido a Windstorm, pero no era Windstorm lógicamente, porque esta carta es la primera vez que se edita, la primera vez que se editó fue en el 2010. Y ahora mismo estoy confundiéndola con otra, estaba yo al principio confundiendo con una carta de alfa o de beta o algo por el estilo, y no se llamaba exactamente así, pero hacía algo parecido y además X puntos de daño a cada jugador. Esta entonces es la que, esta no ha visto juego, ¿eh? Esta la estoy confundiendo con la otra. Y en 2010-2014 seguramente había otra cosa similar que no era esto y que también hacía daño a toda la voladora. ¿Veis? Aquí yo me he equivocado. Pero no recuerdo cómo se llamaba la carta original de Tormenta, no sé qué Tormenta también, era algo así como de Storm, era también verde, también hacía daño a voladoras, pero también hacía daño a todos los jugadores y es con lo que estoy mezclando. Bueno, entonces nada, poco que decir de una carta que ha tenido un par de reediciones en 2010 y 2014 en Cans of Tarkir, o sea, Dragones de Tarkir, que por cierto ha sido recientemente remasterizada en Magic Arena, así que la podemos disfrutar también en Magic Arena en forma digital, ya no solamente como la que tenemos en físico, ¿no? Sino que ahora también en digital, que es completa, ¿vale? No es como otras veces que han remasterizado colecciones, que han cogido cartas de varias colecciones, sino que en este caso la remasterización es integral, la edición completa la han sacado en este año. Y estoy buscando en la segunda pantalla o en la tercera pantalla a ver si encontraba la carta en particular, que os estoy diciendo, pero no la encuentro, no recuerdo exactamente. Bueno, venga, la siguiente carta de la teoría, no he estado aquí acertado con este Windstorm. Glasscast Heart, y esta es una carta de la que no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque como podéis ver, sus únicas reediciones en Innistrad, Crimson Bow, bueno, Compromiso Escarlata, y en las Cavernas Pérdidas de Ixalan, dos veces ha sido gritada esta carta, esta que estamos viendo delante es la de Compromiso Escarlata de Innistrad, es una carta exclusiva de Commander. Yo nunca he jugado de Commander, solamente es legal, como podéis ver, en Commander, ya sea multijugador o de doble jugador, de uno contra uno, vamos. Y luego en Legacy y en Vintage, porque en Legacy y Vintage son legales todas las cartas de Magic, salvo las que estén prohibidas o restringidas a una copia. Bueno, pues esta carta, este Glasscast Heart, es exclusivo de Commander, carta que no había visto nunca y que seguramente nunca más vuelva a ver en mi vida. Concretamente estamos viendo la versión de Arte Extendido, pero podemos ver la versión normal, ¿no? Clicando aquí. ¿Qué es lo que hace esta carta? Ya por curiosidad, por tres, es un artefacto. Siempre que uno o más vampiros que tú controles ataquen, creas una ficha de sangre. Puedes pagar uno negro, girarlo, pagar una vida y creas un token 1-1 de vampiro blanco-negro, que tiene vínculo vital, no está mal, y por dos negros girando y sacrificando el propio Glasscast Heart, haces drenar vida de trece. Pues mira, es una carta... Oye, no está tan mal, ¿no? ¿Cómo? Ah, no, espérate, me salta una parte, digo yo, me salta una parte que la hace bastante mala, claro. Hay que sacrificar trece fichas de sangre para que haga el drenar vida de trece, o sea que no, no era tan buena como yo pensaba. ¿Cómo puedo decir? Carta exclusiva de Commander, como digo, reditada en un par de ocasiones y es una carta que está pues fuera del radar de la mayoría de jugadores, sobre todo si no juegas Commander, ¿no? Vengo a otra carta de la historia. Seagate. A ver, esta carta de aquí ha sido editada única, exclusivamente en una única colección, la de Dungeons & Dragons de Commander, ¿vale? Hicieron una colección específica para Commander de Dungeons & Dragons, Battle for Baldur's Gate, la batalla por la puerta de Baldur, si no recuerdo mal el nombre exacto en español era eso. Es una... se llamaba un portal, ¿verdad? De este tipo de tierras, Gate, tipo portal, lo cual es relevante porque hay otras cartas que dependen del número de portales que tengas en el juego. Entra en juego girada, eliges un color y da un maná azul o del color que hayas elegido. O sea, que da maná de dos colores, el que tú elijas y un color azul. No está mal del todo para un mazo de portales, lo que pasa es que, claro, yo no sé si en Commander, por sí, hay mazo de portales o se juega en portales. Ya digo, no lo sé, siempre que me sale algo de Commander, me quedo ahí con la duda de si será o no algo habitual en Commander. Venga, otra carta de la Tremas. Carbeck de Merciless. Oh, me acuerdo una vez una presentación, la presentación de la colección en la que salió esta carta, que fue en Time Spiral, en Espiral del Tiempo, pues una presentación cuando antes las presentaciones eran, había presentación grande, al menos aquí en Madrid, habló de presentación de 200 jugadores o más y se celebraban en recintos grandes y eso. Y me acuerdo, pues iría yo 5-2 o 6-1 o algo por el estilo en esa presentación, lo típico, que si ganabas hacías top 8 y si no ganabas, pues te quedabas en el puesto 10 o 15 o 20 o lo que fuese. Yo tengo más puestos 9, 10 y 11 en torneos tipo clasificatorios, PTQ regionales, presentaciones y tal que había en ese tipo de... en esos tiempos, que ya no existen esos torneos, la mayoría de ellos no existen. Tengo puestos 9, 10, 11 cosas así de empates, desempates y tal. Muchísimo, muchísimo más que top 8. Algún top 8 yo tengo de esos, pero sobre todo tenía puestos... y este fue otro de los casos, ¿vale? O sea, ganaba, hacía top 8. No ganaba, pues te vas ya al puesto 15, 20 o 30 o lo que fuese, ¿no? Lo de lo que tienen esas cosas. Y me ganaron la última partida con un Kerber de Mersil. Les dudo que la persona que me ganó se acuerde, pero era una persona bastante conocida en cuanto a como jugador profesional y por otros motivos relacionados con Magic. Nada, voy a decir quién es, pero no se va a acordar tampoco, porque está muy acostumbrada a ganar esa persona y lógicamente para ella fue una victoria más, ¿no? O sea, que ni se acordaba. Pues me ganó con esta cosa. Así que mira, ya he podido contar una historia de esta carta. Por cierto, reeditada, como digo, editada originalmente en Time Spiral y luego reeditada en productos secundarios, como son la remasterización de Espiral del Tiempo, que salió en físico hace mucho, hace un par de años, los mazos de principiantes de Commander, en Double Masters, estas colecciones y en Arkenemy. Son colecciones que no han salido en Magic Arena, ¿de acuerdo? Y Time Spiral tampoco ha salido, lógicamente, porque esta colección es del 2000. ¿De cuándo es Time Spiral? ¿2006? ¿2007? 2006, ¿vale? Y bueno, que no hemos leído la carta en sí. La carta en sí por 7 era un 5-4, fijaos que me ganan con esto, legendaria, que siempre que un oponente juegue un hechizo, le hace daño a una criatura o jugador, o sea, a cualquier objetivo traducido, y sería cualquier objetivo, supongo que estará traducido así, ¿no? To any target, efectivamente, a cualquier objetivo. Antes solamente se podía hacer objetivo a criaturas y jugadores, por eso ponían criaturas y jugador, no había planes walkers en estos años todavía, no había batallas, no había más objetivos. Igual al coste de ese hechizo, entonces yo qué sé, la partida estaba igualada, me quedarían 7 u 8 vidas y cada hechizo que yo lanzase me perdía, básicamente, me hacía todo el daño y me moría, ¿no? Algo por el estilo era. Así que perdí con esta carta. Y bueno, yo creo que ha sido un vídeo curioso y que quería ver cómo salía esto. Pues os digo una cosa, justo lo que yo me temía, me he puesto a grabar el vídeo y las cartas que han salido, bueno, hemos podido decir cosas de ellas, han estado bien, de ellas o de las colecciones a las que pertenecían o lo que fuese, pero las que estuve viendo previas, antes de empezar el vídeo para probar a ver qué tal podía funcionar, fueron mucho mejores, mucho, mucho mejores y tenía muchas más cosas que decir sobre ellas de las que os he dicho. Ahora igualmente, bueno, es un vídeo curioso, quería probar a ver el experimento, así que estaré atento a vuestros comentarios, que suelo leerlos, la mayoría, ¿vale? Todos los que me da tiempo, aunque no respondo o no responda a los comentarios o lo que sea, es que no, no me da la vida para hacer todas esas cosas. Lleva muchísimo, muchísimo tiempo leerlos, leo un poquito por encima los comentarios que me postean el día del vídeo y eso, y ya está. Así que bueno, quiero ver si este tipo de vídeo gusta, porque podríamos repetirlo o llevarlo un poquito más allá o hacer algo parecido relacionado con este tipo de contenido. Así que bueno, espero al menos que os haya gustado y si no os ha gustado, pues también me lo hacéis saber que no pasa nada, que a mí no me importa. Me lo decís con sinceridad, con claridad y yo ya veo cómo sigo haciendo otro tipo de vídeos nuevos, originales o lo que sea.